Cantar una dulce canción para la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, algo que no lo hice ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser a mi lado, se ve como tú Y al despertar y a mi vida habrá Algo que no lo hice como tú La, 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 la La, 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 la Que nadie escuche, oye Hoy será, será una noche ideal Que ya nunca se olviden Podría disfrutar y bailar Como sabes caminar y con la noche y cuando todo esto qué pasará que mi serio ahora y el día todo no 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 caracadán